Un sistema de atracción. LinkedIn, ¿cómo debería hacerlo? Lo vemos, así que acompáñame. Negocios en digital 866. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy estamos un lunes más, lunes 17 de enero del 2022. Wow, cómo pasa el tiempo. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo debería ser un sistema de prospección en LinkedIn. Así que acompáñame hasta el final. Ya saben que estos podcasts son muy cortitos, los hacemos de lunes a viernes. Y hoy estamos en nuestro segmento de oportunidades de negocios B2B. Pero claro, no sin antes invitarles que si ustedes quieren aumentar su tasa de cierre a través de que nosotros entremos a cerrar las ventas y aumentar esa tasa de cierre, pues dentro de K-Closers lo pueden ver, esta solución que tenemos nosotros para aumentar su forecast de venta. Así que hoy por hoy, en este año, queremos trabajar con cinco empresas y pues estamos revisando las candidaturas. Puedes dejar tu llenar un formulario y dentro de kateman.com slash closers lo puedes revisar. Les dejo las notas del programa. Recuerda, nos enfocamos en empresas que tengan productos o soluciones de alto valor sobre los 5 mil dólares. Y la otra solución que estamos trabajando con mucha alegría es enseñarte a cómo crear embudos dentro de LinkedIn y que pues te vengan y que no solo estés, o sea, de hecho, no deberías estar persiguiendo a tus clientes, sino que ellos vengan a ti a través de un sistema de generación de contenido de leads calificados dentro de LinkedIn, ¿no? Y esto para empresas B2B. Así que la primera edición va a ser este 2 de febrero. Leads for sales. Kateman.com slash mentorías para las personas que quieran revisar más información. Y bueno, volviendo al tema, el sistema de atracción de LinkedIn es vital hacerlo y el primero que debemos trabajar. Es importante primero trabajar tu estrategia para identificar, claro, tu propuesta de valor, tu público objetivo y tu mensaje central. Esto lo hemos venido hablando muchísimas veces en el podcast, pero sí que es importante, ya que LinkedIn es una herramienta más, es una plataforma, es una red social. ¿Cómo aplicamos esta estrategia dentro de LinkedIn es la clave? Y claro, una vez teniendo esto, una de las primeras, digamos, que podemos trabajar para generar contenido, para generar más bien esta estrategia de atracción es el contenido. El contenido es vital. Y donde puedes generar contenido o cuál es esa primera herramienta dentro de LinkedIn, pues es tu perfil profesional. Si tú lo niquelas bien, si lo trabajas bien, pues va a ser como una página de venta que lo habíamos hablado, ¿no? Y el contenido, bueno, recordar que el contenido es del rey y también es una estrategia de Inbound Marketing, en la cual, pues, funciona dentro también de LinkedIn y que, pues, bueno, ¿qué lugares también tenemos para generar contenido? Pues varios, ¿no? Las publicaciones que podemos hacer dentro de LinkedIn, ¿no es cierto? Las páginas de empresas, si tú tienes una página de empresa, o se pueden crear varias dependiendo de las unidades de negocio, también lo habíamos hablado, o páginas de producto. Puedes crear también un artículo con Pulse, que es esta herramienta propia de LinkedIn en la que puedes generar un artículo y también, digamos, que deben los artículos tener una estructura. Puedes crear eventos, por ejemplo, en los cuales puedas también compartir o webinars que los puedes patrocinar, digamos, promocionar dentro de LinkedIn. Y grupos también, grupos tuyos o de otros en los que te permita, pues, digamos, promocionar, dar a conocer ese contenido, ¿sí? Y también, bueno, esto dentro de LinkedIn. Ahora, sí que es importante que también adicional de trabajar en LinkedIn, pues, trabajemos nuestra web. Porque si sabemos trabajar de manera inteligente, podemos llevar tráfico de, a partir de la generación de contenido que estamos publicándolo en LinkedIn para llevar tráfico a nuestra web. Recordar que la web es, pues, nuestra, ¿no? Es nuestra casa y nuestra casa digital y ahí es donde tenemos más control. Porque sí o sí, siempre LinkedIn es una herramienta de terceros. Eso hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Y, claro, ojo, una estrategia de atracción dentro de LinkedIn es una estrategia a mediano y largo plazo, señores, ¿sí? Es más lenta, pero sí o sí es segura. Segura que te atraerá potenciales clientes siempre y cuando, ¿no es cierto?, trabajes contenido para solventar sus problemas y sus necesidades. De hecho, siempre, adicional de implementar esta estrategia de atracción, yo recomiendo trabajar también estrategias de prospección dentro de LinkedIn, que es lo que veremos el día miércoles. Así que no te lo pierdas. Y, bueno, desde aquí, un abrazo. Nos estamos despidiendo. El día de mañana también tenemos una entrevista maravillosa para hablar con Marta Violante sobre los retos del periodismo digital y, sobre todo, cómo estas nuevas, bueno, no tan nuevas, pero, digamos, innovadoras medios de comunicación digital nos pueden también abrir visibilidad a los negocios. Así que mucho ojo con la entrevista de mañana. Bueno, se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chao, chao. 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 Chao.